Y el día de ayer fue un día negro para este sector socialista, comunista, caviar, porque no pasó en el Congreso la acusación constitucional contra Chávarri. Hoy en día están despotricando, tratando de ver cómo se saltan a la garraja, o sea, cómo tratan de revertir esta situación. Y el hecho es que la acusación constitucional no pasó, y eso de entender que comienza a caer la hegemonista caviar, que comenzó en las épocas de Paniagua a infiltrarse en el Estado, ya tiene como 20 años prácticamente enquistada en el Estado viviendo ahí. Plausible, por otro lado, la posición de la bancada de oposición, la real oposición, parecería que habría tenido un despertar y en realidad se ha dado cuenta, se ha percatado que el único objetivo de sacar a Chávarri del escenario era poder estar libre el presidente para no ser procesado por las más de 46, 47 denuncias que tiene en cierre y que es previsible, pues, que saliendo del gobierno sea denunciado. La única piedra en el zapato del Ministerio Público y de la Fiscalía es Chávarri. Si sacas a Chávarri, en realidad tendrían el camino allanado para poder archivar todas las denuncias que se pudieran dar, no solamente de las épocas en que fue gobernador regional en Moquegua, sino las que se vienen dando durante su periodo de gobierno o cuando asumió el Ministerio, como es el tema de Chichero, respecto de la cual ya hay novedades que traerían cierta preocupación. Entonces, como les decía, ya parece que al fin la oposición despierta, parece que el hegemonista, como les decía, caviar, que ha sido hasta conquistada en el gobierno durante los últimos 20 años, va a comenzar a caer y bien por ello. La reacción inmediata ha sido pedir a través de sus medios de comunicación, amigos, esos que viven financiados por el dinero del Estado, vía publicidad estatal, pedir, pues, que se plantee inmediatamente una cuestión de confianza para poder cerrar el Congreso. El Benito San Benito, deserremos el Congreso. Ya les dije a la espada, si cierran el Congreso lo que va a ocurrir es que la Comisión Permanente va a asumir inmediatamente las funciones del Congreso. Y créanme, esta Comisión Permanente sería implacable con Vizcarra ante esta eventualidad. Por otro lado, tú no puedes cerrar el Congreso como gobernante si no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y tengo entendido que el día de ayer se ha reunido el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha decidido no apoyar un eventual cierre al Congreso porque conllevaría a un rompimiento del orden democrático en el país. Así lo pinten como muy bonito. Por otro lado, esto llevaría, pues, a una debacle institucional en el país. Tendríamos unas elecciones en los siguientes cuatro meses, quizás para el Congreso. Y, por otro lado, a Vizcarra no le conviene porque es previsible que estando la lideresa de Fuerza Popular en prisión, según las últimas expuestas, estaría en segundo lugar, para mí estaría en primer lugar, más o menos debe estar ubicada en unas elecciones tan prontas, inmediatas. Lo más previsible que podría ocurrir es que la bancada fujimorista mantuviera su hegemonía entre el Congreso y lo primero que entraría a tratar serían las acusaciones constitucionales contra el presidente o trataría de vacarlo inmediatamente. Por otro lado, no le conviene al presidente porque si cierre este Congreso, los actuales congresistas no podrían candidatear en la elección inmediata para completar el periodo, pero sí podrían volver a candidatear para el 2021, en el cual su escenario nuevamente sería negro. Es por ello y por todas estas razones que creo que no le conviene al presidente escuchar estas voces de izquierda que le susurran a los libres, están haciendo tomar decisiones apresuradas, decisiones equivocadas. Por otro lado, respecto a una eventual cuestión de confianza que pueda presentar el gabinete o el presidente para tratar de cerrar este mecanismo, el Congreso no procedería, sería inviable por el hecho de que no salió Chávarres, no salió con su gusto de bloquear a Chávarres, sacarlo del escenario en el Ministerio Público. No es una razón. En consecuencia, tendría que ser, si presentaran esta cuestión de confianza, tendría que ser devuelta al presidente de la República por no cumplir con la forma declarada inadmisible. Y no solamente por los aspectos jurídicos, porque no procede en este escenario, sino porque no puede utilizarse un mecanismo como es la cuestión de confianza para fines subalternos políticos, que es evidente que es lo que ocurre en este caso. Entonces, por forma y por fondo, esta cuestión de confianza debería ser inmediatamente devuelta al presidente de la República. Pero lo que sí motivaría inmediatamente sería, por este atropello, promover inmediatamente una vacancia presidencial. Porque razones que justifiquen la vacancia existen y muchas. Entonces, podría motivar y ser como una especie de boomerang para el presidente. Podría terminar vacado por este afán de tratar de cerrar el Congreso. Menos aún, pues, sin el apoyo, sin contar con el apoyo, pues, de las Fuerzas Armadas, sería prácticamente un suicidio político. De una u otra manera, el presidente sería procesado y sus allegados que están susurrando a la orilla también. Y es posible, inclusive, que aquella prensa mediática que está siguiendo esta comparsa por prebendas a través de medios de publicidad estatal, también se ve incursa en estos procesos. Más aún, cuando hemos visto que un canal de comunicación vía Twitter ha estado fomentando marchas por el cierre del Congreso. Esto lo pone en serio Zaprieto. Tengo entendido que ha retirado inmediatamente estas publicaciones, pero hay capturas de páginas. Por otro lado, esta reforma política que están planteando, que podría también ser la motivación de esta cuestión de confianza, lo dije en el programa de alerta legislativa, tiene como único objetivo, el mismo objetivo, o va concatenado con la intención de sacar a Chávez. Sacar a Chávez y al Ministerio Público es quitar, como les decía, una piedra de zapatos para evitar futuras denuncias cuando se termine la protección por la inmunidad presidencial que tiene Vizcarra. Pero le quedaría el Congreso. En consecuencia, está preparando el camino para que el Congreso tampoco pueda iniciar acciones contra él. ¿De qué manera? Debilitándolo. Cambiando nuestro sistema político y en lugar de que exista un equilibrio entre los poderes, poder ejecutivo que se encargue de administrar el país, de administrar las cuentas públicas, de administrar el gasto versus el Congreso que tiene que fiscalizar al presidente de la República y puede formular dentro de esos mecanismos de fiscalización comisiones investigadoras, puede sancionarlo, puede hacer acusaciones constitucionales, en fin. Entonces, si sacas a Chávez, te queda el Congreso. Es por ello que esta reforma política está enfocada prácticamente en dos aspectos. Primero, debilitar al Congreso y su función fiscalizadora para que el presidente no corra ningún riesgo una vez que termine su inmunidad presidencial. ¿De qué manera debilita la función fiscalizadora del Congreso de cara al 2021? Por ejemplo, le está retirando en esta propuesta, estas son algunas cosas, porque lo comentamos con el 100 extenso en el programa pasado, la posibilidad de que haya vacancia por incapacidad moral. Con esto te proteges de acá al 2021, porque no podría haber la posibilidad de que aún cuando el presidente robe, asesine, mate, secuestre o lo que fuera, no podría el Congreso vacarlo. Se acabó la vacancia prácticamente por incapacidad moral. Podría haber por otros temas, pero por temas morales no. Es decir, nos obliga a tener durante cinco años de repente un presidente inmoral, un presidente asesino o un presidente secuestrador o un presidente que rompe el orden democrático. Prácticamente el escenario ideal para un dictador. Por otro lado, otro mecanismo que tiene para impulsar o para hacer control político en los actos presidenciales, en los actos del gobierno, es la censura a sus ministros. Bueno, pues, en esta propuesta de Vizcarra, de reforma política, eliminan la posibilidad de censurar ministros. Y elimina y solamente pone que puedes censurar hasta dos veces antes del último año a los gabinetes en pleno. Ustedes saben que no va a ocurrir, porque solamente tienes una posibilidad, porque en la segunda lo que abres es la puerta para que cierren el Congreso nuevamente. Es decir, como decía, esta propuesta que la está vendiendo como la panacea el presidente, lo único que tiene, por objeto, el único objeto que tiene es protegerse él mismo de lo que pueda venir más adelante, como son la fiscalización del Congreso y las posibles denuncias que vengan desde el Ministerio Público. Por otro lado, el otro escenario peligroso que tiene son los partidos políticos, porque los partidos políticos pueden potenciarse, ser fuertes, iniciar fuertes campañas, contra actos inmorales o contra actos contra el orden constitucional. Para ello, lo que propone esta reforma política y en la misma línea de debilitamiento del sistema es una serie de mecanismos, como por ejemplo, que las elecciones entre los partidos sean abiertas. Es decir, cualquier hijo vecino pueda votar cuando hay elecciones internas en tu partido. Con lo cual, llegará pues los golondrinos, que en este caso mandaría a quienes más le interesa, pues el presidente mandará votos golondrinos en camiones para que voten por una opción distinta a la que le corresponda o débil para el tema de fiscalización. Por otro lado, baja la valla de los partidos políticos. Es decir, si tú tienes dos, tres partidos, diez partidos ya en un país, los puedes consolidar y pueden ser fuertes, pueden tener arraigo popular. Si tú tienes cien, ciento cincuenta partidos, sencillamente son micropartidos minúsculos. Hoy en día, para formar un partido necesita setecientas cincuenta mil firmas. Esta propuesta de Vizcarra la baja solamente a dieciséis mil. Dieciséis mil vamos a tener más de cien micropartidos con cero posibilidad de que hagan fiscalización efectiva o controlen acciones de un presidente de la república y de su entorno. Es decir, como les decía, está también rompiendo toda posibilidad de fiscalización desde los partidos políticos. Elimina, pues, la inmunidad del Congreso. Ya no debe haber la inmunidad, el levantamiento de inmunidad que viene como pedido del Poder Judicial. Cuando hay un proceso abierto, ya no la tendría que hacer el Congreso, tendría que ser el mismo Poder Judicial que es el que va a juzgar. Y como ya vemos, hoy en día, tiene sus manos al Poder Judicial también, va a ser fácil romper cualquier acto de fiscalización desde el Congreso. Imagínense, le decía la vez pasada, a Vilcatoma, denunciando, investigando al presidente de la república, tendría, pues, 300 denuncias enviadas vía terceras personas contra Vilcatoma y el mismo Poder Judicial le levantaría la inmunidad y la congresista de Vilcatoma ya no podría investigar porque estaría dedicada a defenderse en el Poder Judicial de todas las denuncias que se le estarían haciendo para evitar que pueda denunciar. Como en este caso, podría haber muchos casos. Ningún congresista se atrevería a denunciar o hacer acto de fiscalización porque terminaría con un proceso abierto en el Poder Judicial. Es decir, cero, cero, fiscalización, cero, cero, control político. El otro tema es que, para asegurarse, como es previsible que Vizcarra, si llega al 2021, vuelva a postular, por más que diga que no, en realidad, el presidente miente con tanta facilidad que lo más probable es que vuelva a postular. Y si vuelva a postular no quiere, pues, un partido de oposición como mayoría en el Congreso. ¿Y cuál es la forma que ha ideado para evitar que eso ocurra después del 2021 en las elecciones? Está señalando en su propuesta que las elecciones para el Congreso no se lleven como hoy en día en la primera vuelta, sino que en la primera vuelta solamente se elija presidente y en la segunda vuelta recién al Congreso. ¿Qué va a ocurrir? Que el elector mayoritariamente va a votar a ganador, es decir, va a votar porque obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta o en la segunda, con lo cual asegura un presidente que tenga una bancada mayoritaria y por tanto haga imposible cualquier labor de fiscalización o de control político desde el Congreso hacia el presidente, en este caso sería Vizcarra, si es que vuelve a postular como nosotros suponemos va a ocurrir. Es decir, está armándose algo que Montesinos queda chico, está armándose un monstruo para evitar y para generar impunidad en el presidente de la República hoy en día y en una futura reelección que podría llevarse después del 2021. Esto no debe pasar, esto es lo que debe entender la ciudadanía, no se trata de leyes más, de reformas, de que con esta reforma se acabó la anemia, todos somos ricos, se acabó la... No, señores, son mecanismos de proteccionismo hacia el presidente de la República para salvarse el pellejo de las denuncias que vienen. Ya salió el día de ayer una denuncia, una supuesta denuncia respecto a Obrains, una empresa que según señalan en redes según un colaborador eficaz habría pagado tres millones de dólares al presidente de la República o alguna de sus empresas. En el caso de Chincheros también ya está circulando un rumor de que habrían en juego cuatro millones hacia su empresa C&M Vizcarra. ¿Recuerdan esa empresa? ¿Recuerdan el consorcio que se iba a investigar en la comisión de fiscalización? Comenzó inmediatamente, ni bien acordó la comisión de fiscalización e investigar al consorcio con IRSA donde está vinculada la empresa del presidente, inmediatamente la prensa está corrupta sacó reportaje contra el presidente de la comisión de constitución y se paralizó todo. Nunca más volvimos a saber esa investigación. Esa es la forma de actuar de este gobierno. Cuidado, estamos entrando en un sistema peligrosísimo. Se ha tomado, se pretende tomar el control del Congreso en absoluto, se está tomando el Poder Judicial y el Ministerio Público y el objetivo del presidente sería mantenerse en el cargo después del 2021 y evitar cualquier posibilidad de ser fiscalizado o procesado con posterioridad. El abuelo decía que un político descubre cuando se convierte realmente en político cuando sus decisiones las adopta de acuerdo a sus principios y sus valores y cuando pese a las críticas de la ciudadanía de un sector de la ciudadanía o de otro sector contrincante se mantiene firme en su posición y sabe defender porque ha actuado de acuerdo a sus valores y principios. Esperemos que esto lo entienda la oposición que no se doblee ante esta prensa mediática que está comenzando a atacarlos contra este gobierno que está generando actos de impunidad y que tengan la seguridad que tarde o temprano la ciudadanía sabrá darse cuenta que la forma en que actuaron fue la correcta. Esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente edición como siempre en Entre Líneas comentando la coyuntura hasta la próxima